La Procuraduría Federal del Consumidor encontró que prácticamente todas las sopas instantáneas tienen un alto contenido de sodio, alto nivel calórico y muy bajo aporte nutrimental, por lo que algunas podrían ser retiradas del mercado. En un estudio de calidad que lanzará la próxima semana, la Profeco dará a conocer los nombres de 33 marcas de sopas instantáneas, a las cuales se les hicieron 363 pruebas y cuyos resultados las podrían dejar fuera del mercado. La Profeco aseguró que estas aportan entre 270 a 334 kilocalorías y apenas 6 o 7 gramos de proteínas, mientras que el aporte nutricional de un sándwich, taco de frijol o lata de atún supera a las sopas instantáneas. Entre las alertas que hizo la Profeco recientemente está la que hizo en torno a que la sopa maruchan puede producir dolor de cabeza. En otro estudio que realizó, dijo que esa sopa no nutre, contiene exceso de sodio y tiene componentes que pueden producir taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca, entre otras cosas. Se atribuye al glutamato monosódico, todas las alteraciones al cuerpo a las que también se suman dolor de pecho y debilidad, ingrediente que está presente en la mayoría de las sopas instantáneas.